Puff, desaparece, como si un fantasma fuera Puff, desaparece, lo que un día importante fue El día de mañana va de nuevo, lágrimas traerá eso ya lo sé Debo de rendirme ya, debo de rendirme ya El futuro brillaba tanto hasta aquí, y un sonido abarcaba todo Mi podrido corazón aún podía moverse y latir Finalizar, es lo único que ahora puedo recordar Todo lo que he acumulado ahora, parece que inútil es Ya no quiero darme, pasar todo, porque ya lo hice Puff, desaparece, como si un fantasma fuera Puff, desaparece, lo que un día importante fue El día de mañana va de nuevo, lágrimas traerá eso ya lo sé Debo de rendirme ya, debo de rendirme ya ¡Ah! 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 PAP desaparece Como si un fantasma fuera PAP desaparece Lo que siempre solía ser Antes de que deje de respirar Antes de ver al invierno llegar Me quisiera despedir Me quisiera despedir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Gracias.